Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura para el mes de julio, lectura general tanto para hombres o mujeres de tu signo Leo. Aplica sol, luna o ascendente en tu signo este vídeo Leo, por si te sabes esos signos de tu carta natal para que vayas a ver esos vídeos. Leo, tengo un aviso importante que proporcionarte mientras voy ordenando las cartas. Te cuento que me tomo un descanso, un receso entre el 6 de julio y el 31 de julio. Bien, esas tres semanas voy a estar desconectada de todo lo que son las redes sociales para recargar baterías, interiores, así que no voy a revisar correos, mensajes, pagos incluso, incluso perdón, o mensajitos de Instagram, nada de eso. Bien, voy a cerrar también los mensajes de acá, los comentarios del vídeo porque no me gustaría, no encuentro justo que si tú te tomas el tiempo para escribirme, obviamente no recibas ni una respuesta porque yo leo todos los comentarios. Ojo, los respondo o no, los leo todos. Bien, entonces por eso los voy a desactivar solo por julio en todos mis vídeos. Ya en agosto volvemos de vuelta con los comentarios abiertos para que me puedas expresar tu opinión, tus sugerencias. Yo las recibo con mucho gusto. Vamos comenzando entonces lectura general de Leo. Déjame mirar. Esta es la energía principal que va a acompañar, creo que otro signo también le había salido, no me acuerdo cuál fue, pero esta es una energía muy linda. Creo que era Libra, si mal no me recuerdo. Pero habla de eso. El título lo dice, lo simple y lo ordinario. Va a ser un mes en donde quizás esas cosas muy sencillas de la vida, como por ejemplo, poder mirar una puesta de sol, poder cocinar algo, lo que sea, Leo, lo vas a ir valorando y disfrutando y viendo incluso con otros colores. Esto puede ser algo exterior, puede ser algo también de un proceso interno tuyo. Bien, la primera columna vamos a ver cómo vas a estar tú en general. Déjame mirar. Leo, sol, luna, ascendente, julio. Ok, a ver. Veamos. Puede ser que cerca tuyo alguien esté en proceso de sanación de algo o puede ser que tú te sientas un poquito enfermo o cansado, viste, como con ganas de decir, ay, quiero tomarme unos días si es que eres de las personas que no ha podido parar en estos últimos meses. Ya sabemos cómo está el clima, la forma del mundo ahora está cambiando, ¿no? Entonces te veo un poco así, con necesidad de parar, con necesidad de un descanso este mes. Entonces por eso también a lo mejor me aparece esta carta, porque es una carta de un ritmo no acelerado, no acelerado. Puede ser que algunos de ustedes tengan que lidiar con algún tema de tener que posponer tal vez alguna asociación, alguna sociedad comercial con alguien o algún proyecto. Ojo, puede ser un proyecto emocional también con alguien que este mes lo sientas un poco frenado o que no avanza como quisiera o una asociación comercial con la misma energía. Sin embargo, a ti, a pesar de todos estos, estas cosas que te pueden suceder, yo te veo con una energía muy linda, la naya de habla de esperanza, de la fe, de saber que por ahí a veces cuando algo cuesta, sí o no que se valora un poquito más el resultado, por ejemplo, ¿bien? Por ejemplo, vamos a mirar que me quieren mostrar para Leo referente a tu entorno. Déjame mirar, entorno de Leo. Ya me está hablando de familia, de lazos familiares y de leos que tengan, de leoninos que tengan quizás hijos, ¿bien? O por ejemplo, si alguien muy cercano de tu familia tiene hijos y son tus sobrinos o sobrinitas, ¿ya? De esas personas cercanas me está hablando, de niños o de energías adolescentes, personas menores que tú. Puede ser que algo pase, que sepas que se cayó, que tuvo un pequeño accidente, un traspié, nada para súper preocuparse, pero si me sale esta información para ti, Leo, es porque seguramente tu palabra, tu presencia, con esta personita que le puede ocurrir algo así, va a ser importante para que lo lleve bien. Incluso puede ser que tú estés presente cuando este niño se caiga, porque puede ser eso, una caída, un golpe. Entonces vas a estar tú ahí, ya sea como la mamá o el papá o la tía, ¿viste? Que está ahí para contener emocionalmente, para darle paz a este niño o niña. Mira. Entonces yo veo que tu energía va a calmar a esta personita. Son cosas que pasan, por ejemplo. Es parte de la vida. ¿Ok? Pero yo veo mucho cariño en tu entorno este mes. Veo mucha, mucha, mucha unión, sobre todo entre esos lazos familiares. Para alguno de ustedes quizás puede ser esa familia elegida, porque hay amistades que uno las acoge, las adopta como parte de la familia de uno. Entonces también podrían entrar dentro de esto, por si tú en algún momento vas a la casa de alguna amistad y están jugando los chicos y, uy, se cayó, pobre, se va a poner a llorar. Entonces, vamos, yo te contengo. ¿Bien? Algo así más o menos. Déjame ver área laboral para Leo. Área laboral, mes, mes de julio. Me gusta iniciar con los que no tienen trabajo porque comprendo que es una situación más delicada que los que a lo mejor sí tenemos. Déjame mirar. Ok. Mira, Leo, está complicado este mes si eres de los que no tienen ningún tipo de trabajo y está buscando. Yo te diría amplía, porque a lo mejor estás buscando en lugares muy conocidos o en amistades, pero acá te están diciendo amplía un poquito lo que es tu radio de búsqueda y empieza a hablarle también a otras personas. A lo mejor le has dicho a alguien de tu grupo cercano que andas buscando trabajo, pero es como que si puedes que se entere todo el mundo que andas buscando trabajo, por ejemplo. ¿Bien? Porque puede ser que haya algún tipo de proposición, pero que no se ejecuta este mes de julio. ¿Ves? Es como que te dicen, sí, vamos a seguir haciendo las entrevistas, pero por A o B se dilatan. Se dilatan. Entonces, yo no veo que empieces una nueva, un nuevo trabajo este mes, pero te está diciendo viene más adelante. Lo que tienes que hacer es usar tus conexiones, usarlas. ¿Bien? Esa es la idea, Leo. Y a los que tienen trabajo ya independiente, yo te diría, incluso para los que tienen trabajo con jefe y tienen compañeros de trabajo, a ambos grupos yo les diría que tengan cuidado este mes con cosas un poquito turbias, un poquito mentirosas, con una tendencia a una estafa, hazme esto, después te lo pago. Ojo ahí. Ojo ahí, porque pueden ser pagos que no vuelven, que no llegan, mejor dicho. ¿Bien? Para que no vayas a tener ningún tipo de problema. No te apures, ¿viste? A veces por la ansiedad de agarrar un cliente o de vender un producto, lo mejor es revisar bien y si vas a dar cuotas o cosas así, yo te diría que asegúrate. Asegúrate bien que la persona te vaya a pagar realmente. Realmente. Yo veo que quizás no es un mes para los que son independientes para asociarse. No es el mes preciso para tomar ese tipo de decisiones. Te dicen las cartas, espera. No te dicen que a lo mejor nunca te amplíes con otro socio, pero a lo mejor que esperes que pase este julio. Que lo medites mejor, que lo medites bien. Para los que tienen jefe, yo no veo ningún tipo de despido, pero situaciones un poquito confusas a nivel de compañeros de trabajo, clientes también podría ser. Sí. Usa mucho protocolo, mucho, mucho este mes. ¿Bien? Para no pasar malos ratos. ¿Ok? Vamos a... Antes de pasar la parte del amor, Leo. Vamos a ver los que son... Los que ya están en pareja. Vamos a ver los que son solteros. ¿Qué va a pasar con ustedes este mes? Pero antes de eso, quiero pedirle a tus ángeles guardianes, Leo, que te envíen un regalo. Que te activen algo. Lo que más vayas a necesitar este mes. ¿Qué dice? Dice... Yo soy el ángel que cambia la rutina, pues lleno de magia la vida de los humanos. Te doy la luz que necesitas este día para crear tu propio paraíso. ¿Aceptas un regalo? Te doy seguridad y confianza. Para ti este mes. ¿Bien? Ahora sí. Vamos al amor. Leo, completamente soltero. Hombro, mujer. Vamos a ver qué viene para ti este mes. Leo, soltero, soltera. ¿Viene alguien este mes? A ver... Ok. Mira, Leo, si eres de las personas que se animó, O se viene animando hace un tiempito en conocer a otras personas a través de redes sociales O de aplicaciones de internet Puede ser que este mes Aparezca alguien, quizás Menor que tú O con actitudes que tú digas Es un poquito inmaduro, pero no una persona mala. Ojo. No, para nada. ¿Ya? Puede ser alguien de signos de aire, alguien de signos de tierra. Repito, si tú te abres a este escenario de conocer a alguien. Ahora, yo veo que quizás este mes ustedes pueden hablar, pero quizás no concretar Conocerse físicamente, fíjate. Entonces podría ser todo un mes para charlar, yo veo acá un gusto que se puede crear entre los dos Un gusto mutuo Y también como una atracción intelectual De las cosas que van a hablar, es como que wow, qué rico, que me gusta Este tipo de conversaciones Hay una pequeña posibilidad de que esta persona no viva tan cerca tuyo Entonces quizás por eso yo veo que es como que va a estar difícil El verse, el concretar una cita ya en vivo, por ejemplo Ahora, hay que sumarle también que a lo mejor estás en un lugar donde no se puede ya salir con tanta libertad También Hay unos países que ya tienen más, viste, más flexibilidad Claro, pero hay otros que no Entonces te doy, viste, lo que es el tema Va a haber una suerte, una especie de retraso Bien, para conocerse Yo veo que quizás más adelante podrían seguir en contacto Al decir más adelante, puede ser incluso de acá a varios meses Entonces, no te puedo decir que vas a estar de novio o de novia Pero sí tal vez animándote, repito, si te abres a este escenario para conocer personas Animándote a interactuar, a chatear con alguien Con alguien Es como que tú vas a tener que sacar tus conclusiones Pero por las cartas que yo veo acá Puede ser que en un principio tú digas Wow, esta persona por lo que hablamos Ha pasado por muchas cosas similares Similares a mí Como que ha tenido momentos muy difíciles En donde está sanando, en donde está soltando En donde está soltando Puede ser una persona que se separó hace no tanto tiempo Entonces tienes que también averiguar eso, Leo Porque te digo que está en un proceso de sanación Ok Está en un proceso Acá Puede que no sea el amor de tu vida Pero tienes que vivir esta experiencia Tienes que vivirla Bien Lo que vaya decantando en cada uno de los casos Obviamente depende de ti Depende de este otro personaje Pero al menos este mes te veo con esa compañía Una compañía virtual Ok Me habla acá Mira, esta carta es súper fuerte Deception Engaños Seguramente Por este pasado doloroso Que yo veo que esta persona trae a cuestas Puede ser que haya sufrido muchísimo Que lo hayan engañado Por ejemplo, directamente ¿Ya? Entonces este es un mes Como yo ya te decía recién En donde se van a poder conocer Y ahí tú vas a ir viendo Si este lazo se va o no Profundizando Repito En cada caso va a ser diferente Pero Al menos se ve un movimiento Se ve la llegada de alguien que Te gusta Ahí Lo dejamos ahí Por ahí Esta Esta distancia física que pueda haber Es como que Uh, pero que vive lejos ¿Qué vamos a hacer? Es cosa de querer Es cosa de decidir Y ver también si es que se puede Me refiero a las restricciones Que andan dando vuelta Ya sabes ¿Bien? Ok ¿Qué actitud debería tomar Leo? Ante este escenario Leo soltera Soltero Toma una actitud proveedora Ve cómo tomas esto tú Puede ser quizás Que esta persona Necesite una contención Necesite una palabra O tú contarle tus cosas Para que esta persona Se pueda abrir contigo Podría ser ¿Bien? Ve tú cómo te resuena Ese concepto de proveer ¿Ves? De estar así Abierto A entregar algo Muy bien Vamos al segundo grupo Leo En pareja Mes de julio Vamos a ver El mago Maravillosa carta Para empezar Vamos a ver Para los que están en pareja Ojo Matrimonio Noviazgo Amantes Sí También Entra acá Que sean amantes De hace mucho tiempo De años También es estable Ese lazo ¿Ya? Acá es la relación estable A ver Leo En pareja Yo acá estoy viendo Algún caso De larga distancia Yo sé que todos los leos Que están en pareja No están No están en larga distancia Por supuesto Pero el primer mensaje Va dirigidos A aquel grupo Si tu pareja está lejos Si se extrañan Si piensan Que esto puede ser El principio del fin Que quieren viajar Y no pueden A lo mejor Si viven en diferentes países O ciudades Hay lugares Donde no se puede entrar Simplemente O de otros De los que no se puede salir No hay mucho movimiento Entonces hay una sensación Acá de dónde va a ir A parar esto Que sentimos entre nosotros Hay tristeza Yo veo Una distancia Entre ustedes Ahora ya junto Todos los grupos Porque si tu me dices Bueno Vivimos en la misma ciudad No estamos lejos Pero si siento Que hay una distancia Emocional con mi pareja Bueno Ahí enganchamos la energía ¿Ves? De esto de sentirse lejos Mira Yo veo que este mes Es como Para Recordar Todo aquello Que los hace sentir bien Porque ustedes En algún momento Sintieron eso de Me siento en casa Junto a esta persona Yo veo signos De fuego Signos de aire Signos de agua ¿Viste? Están casi todos Los signos acá Y veo dudas ¿Qué hacemos juntos? ¿Vamos avanzando? ¿No vamos avanzando? Incluso puede ser Que tú o tu pareja Leo Escuche Consejos O familiares O amigos Se metan en la relación Y eso podría Causar Este mes O haberlo hecho En algún momento En el pasado Algún tipo de discusión Entre ustedes ¿Por qué tú Tú siempre escuchas A X persona? Por ejemplo Bien Yo veo cariño acá Yo veo pasión Pero a veces La pasión enfocada No En el deseo Sino que En quizás Pelear algo Un punto de vista Un Yo quiero Poner una etiqueta Quiero más estabilidad Y la otra parte Se muestra Quizás un poco más libre Más Viviendo el presente Sin tanta presión Por una proyección O la etiqueta Entonces Es un mes Definitivamente Para revisar Este lazo Porque Por algo Tú te fijaste En esta persona Y viceversa Porque ambos Encontraron El otro Eso que los llamaba Y les gustaba Un montón Pero está tan valiente Necesita cuidados Intensivos Este lazo Bien A ver Salió volando Esta persona Podría ser la indicada Para ti Ojo Podría Pero ya sabes Que hay que trabajar También en los lazos Hay que trabajar En lo que es El cariño A pesar de que puedan Estar lejos Física O emocionalmente Hay todavía Elementos emocionales Que los unen Yo veo acá Que es necesario Afinar la forma En que como ustedes Se comunican Leo Porque pueden haber Dicho cosas Muy hirientes Y que Quedan clavadas En el corazón En el pensamiento De la otra parte Y es como que cuesta Que se olvide Entonces hay que Trabajar acá Ya Trabajando la comunicación Toma una actitud Desapegada Entonces acá Yo te pregunto Lo contrario Hay Una sensación De que te quieren controlar O tú A lo mejor Te dice Hay que hacer Lo contrario Por ahí es necesario El aire Por ahí Bien Ok Bueno Leo Espero que estés muy bien Voy a dejar arriba En el canal Para Julio También la serie De exparejas Por si sabes De alguien Que él le vaya A necesitar Te dejo Te dejo mi correo Por si quieres Agendar una lectura Privada Profunda De cualquier tema Mi correo Tarotdespierta Arroba Gmail Punto com Tú me escribes Yo te mando Información Recuerda que Entre el 6 Y el 31 De julio Voy a estar Ausente Así que si me escribes Antes De esa fecha Te la respondo Con gusto Y si me escribes Durante Te respondo Desde el 1 De agosto En adelante Ok Te dejo mi instagram También por si me quieres Seguir Que estés Muy bien Leo